¡Hola! Soy tu profesor Andronauta y hoy te traemos nuestro nuevo sorteo, que será de un kit completo de PlayStation 3, en el canal de Andronautas TV y Radio, y nuestro canal amigo Tu Profe Aprendo en Casa. Tenemos esta colaboración para darte este gran premio, que consiste en un PlayStation 3, un mando de PlayStation 3, dos juegos para mando manual, una cámara de movimiento, dos mandos de movimiento y dos juegos para mando de movimiento para el PlayStation 3, una alfombra o pista de baile para el PlayStation 3 y un juego para la pista de baile que es Dance Dance Revolution. El sorteo se realizará este domingo 30 de agosto a las 3 pm, para eso tienes que suscribirte, activar la campanita, comentar los videos y darle me gusta en todos los videos. Se escogerán 15 personas de todas las personas que participen en el sorteo, también 15 personas más de los que se encuentren en la transmisión en vivo el día 30 de agosto, y de las 30 personas saldrá el ganador. Consigue muchas opciones más para poder ganar este sorteo de la siguiente manera. 1. Se colocarán palabras en la transmisión en vivo de Andronautas TV y Radio. Descúbrelas y ponlas en los comentarios de cada video y te sumará 10 puntos más por cada comentario con estas palabras. 2. Tu profe Aprendo en Casa dejará grupos de WhatsApp de cada grado, donde enviará las palabras para que las pongas en los comentarios de sus videos de tu profe Aprendo en Casa, ahí también podrás ganar 10 veces más en opciones. Y tercero, dejar tu correo electrónico, en la descripción estaré dejando todos los enlaces para dejar tu correo electrónico y también los WhatsApps de cada uno de los grados. Agréguense a su grupo de WhatsApp de su grado correspondiente. No se olviden suscribirse a ambos canales y activar la campanita, ese es el requisito número 1. Y después comentar en todos los videos y darle me gusta y hacer los pasos que ya se les dijo. Dejo todos los enlaces en la descripción y en los comentarios. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! еля Hala Hola, soy tu profesor Andronauta, y hoy te traemos nuestro nuevo sorteo, que será de un kit completo de PlayStation 3, en el canal de Andronautas TV y Radio, y nuestro canal amigo tu profe Aprendo en Casa. Tenemos esta colaboración para darte este gran premio, que consiste en Un Playstation 3 Un mando Aprendo en casa Les cuento que todo este espacio que está fuera de nosotros, incluso ese lugar por donde vuela la poliñita en la pared, es el espacio total en el que se encuentran ahorita mismo. La forma que tenemos de interactuar con el espacio total es a través de nuestro cuerpo realizando movimientos. A través de estos movimientos exploramos el espacio, nos desplazamos de un lugar a otro y recorremos por diferentes direcciones. Para ello, todas y todos realizamos diferentes tipos de desplazamientos. Además, podemos desplazarnos en diferentes direcciones. Derecha, izquierda, hacia atrás, hacia adelante. Tenemos muchas posibilidades. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Mi nombre es Paola Moreno y este programa está dirigido a niñas y niños de primer y segundo grado de primaria. Si tienen por ahí algún familiar que pueda ver el programa con ustedes, que venga rapidito a ver la tele. Ya saben que aprender juntos siempre es más divertido. Durante estas dos semanas hemos conversado muchísimo sobre nuestro espacio personal, qué actividades realizamos en él y la importancia de respetarlo y protegerlo. Todas y todos tenemos un espacio y nos movemos en diferentes burbujas, ¿recuerdan? El espacio público es aquel donde nos encontramos todos y convivimos en armonía. Al movernos en un espacio como en nuestra casa o en el patio, podemos reconocer que hay diferentes objetos y personas que nos rodean. A ver, voy a adivinar. A ver, voy a concentrarme y les voy a decir lo que veo. Frente a ustedes tienen un televisor y debajo de ustedes hay una silla o un sillón. ¿Adiviné? Seguro están súper sorprendidos por mis poderes. Soy muy buena adivinando, ¿eh? Nosotros podemos describir o representar la ubicación de cada objeto en relación a otro. Espera, ¿qué? Dirán ustedes, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver a nuestro amigo Enrico Pico Colórico para que nos ayude a descifrar cómo. Hola, me has encontrado jugando justo con uno de mis elementos favoritos, el cubo. Un cubo puede ser muchas cosas. Por ejemplo, puede ser un ladrillo, pero también puede ser una casa. Puede ser un pequeño dado para guardarlo en el bolsillo. O puede ser un gran cofre de un pirata lleno de tesoros y de secretos. Me encantan las historias de piratas. Con varios cubos puedo construir cosas, como ahora que estoy construyendo una torre. Mira, es la torre más alta que he construido. Y además es una torre que puede flotar. Si volteo la torre, se convierte en un puente. Y si el puente está abajo, es un camino. Y mi favorito. ¿Sabes lo que es? Es mi favorito, que te voy a dar una pista, a ver si lo adivinas. Mira, mira, mira. Solo necesito... Ahora sí. Y va tomando forma. ¿Ya lo reconoces? Además tiene un sonido que es... Es un tren. Es un tren de pasajeros. Mira, acá está el maquinista, que es el que va adelante y maneja el tren. Y atrás van los pasajeros. Aquí puedo tener uno, dos, tres y hasta cuatro pasajeros. Voy a llamar a la gente. Se va el tren, se va el tren, señores, señoras, se va el tren. Viene un pasajero al fondo. Se va el tren, se va el tren. Espérenme, espérenme, ya estoy cerca. Es otro pasajero. Es Caperucita. Hola, Caperucita. Hola. Qué bueno que llegaste, has llegado a tiempo. Mira, tú vas a viajar en este vagón, que es el vagón del medio. Vas a viajar detrás del maquinista, que es el señor mono, y delante de la bruja hierbabuena. Me encantan los trenes. Y este me ha quedado sensacional. Aquí adelante está la locomotora. Y esta es la chimenea. Por aquí sale mucho humo. Es que los trenes antes funcionaban con motores a vapor y tenían muchas chimeneas por donde salía humo. Este es el señor mono, que es el maquinista. Él viaja adelante, en la locomotora que arrastra todos estos vagones. Ahora tiene unas pasajeras muy particulares. Aquí está Caperucita, que fue la última en llegar. Ella está atrás del señor mono y delante de la bruja hierbabuena. No tengan miedo, es una bruja buena. A la bruja le encanta viajar atrás, en los últimos vagones. No sé por qué. Bueno, vamos a ver si este tren funciona. Preparados para partir. Sí, señor maquinista. Se va el tren, se va el tren, señores pasajeros. Buen viaje. El tren ha llegado a la estación. ¿Cómo me encantaría viajar en tren? Yo nunca me he subido a un tren. Podría viajar en cualquier vagón. Podría ir en los de adelante o en los de atrás. ¿Tú alguna vez has viajado en tren? Estoy pensando en una idea que si tú no has viajado en tren y yo tampoco, podríamos encontrar una forma. Se me acaba de ocurrir algo. Señores pasajeros, el tren va a partir. Se va el tren, señores pasajeros. ¡Todos a bordo! Señores pasajeros, último llamado para abordar el tren con destino al mundo de Colorico. Último llamado. Estoy llamando a los pasajeros, pero no creo que venga nadie. Hola. Yo puedo ser tu pasajero. Yo quiero viajar en tren. ¡Qú! ¡Qué bueno que llegaste! Entonces tú serás mi pasajero. Prepárate para este viaje. ¡Va a ser toda una aventura! ¡El tren se va, señores! ¡Se va! ¡Se va! ¡Estamos listos para partir! ¿Estás listo, Q? ¡Y nos vamos! ¡Se va el tren! ¡Se va el tren, señores pasajeros! ¡Adiós! ¡Adiós, señores pasajeros! ¡Oh, he perdido mi sombrero! ¡Esto de viajar en tren es toda una aventura! ¡Oh! ¡Guau! ¿Qué tal aventura la de nuestro amigo Enrico Pico Colorico? ¿Recuerdan cuál era la posición de los pasajeros del tren? El mono se sentaba delante de la caperucita y de la bruja. La caperucita se sentaba atrás del mono, pero delante de la brujita. Y la brujita atrás de todos. Hoy aprenderemos a describir posiciones y recorridos utilizando las expresiones delante, atrás, izquierda y derecha. De esta forma comunicaremos y brindaremos información con muchísima precisión. ¿Están preparadas y preparados para esta aventura? Vamos a conocer a Juliana y Augusto, dos hermanos que guardan sus juguetes y pertenencias en algunos espacios de la casa. Pero ha sucedido algo. Ellos son un poquito desordenados, por lo que deben mejorar el orden de su espacio personal y organizar sus juguetes y pertenencias para ubicarlos rápidamente cuando quieran jugar. ¿Podemos ayudarlos? ¡Claro que sí! Augusto y Juliana tienen un problema. Ellos comparten el mismo cuarto y se han dado cuenta que sus juguetes están muy desordenados. Muchas veces, Augusto pone un juguete suyo en cualquier lugar del estante y Juliana hace lo mismo. Esto genera que no puedan encontrarlos con facilidad y ocupen el lugar del otro. Por ello, Juliana y Augusto tienen un plan. Van a ordenar los juguetes en el estante, pero de una forma especial, indicando qué juguete debe ir delante o detrás del otro. ¿Cómo? Juliana recordó un juego genial para ordenar sus juguetes. Este juego se llama El Rey Manda. Juliana tiene cuatro tarjetas en forma de rectángulo. En dos dice la palabra, adelante, y en las otras dos dice, detrás. Juliana coloca sus dos tarjetas en la caja y las otras dos se las da a Augusto. Augusto también coloca sus tarjetas en la caja que dicen, adelante y detrás. Primero, Juliana y Augusto observan que un osito y un chanchito están colocados en cada fila del estante. Para jugar El Rey Manda, Juliana y Augusto sacarán una tarjeta y leerán la posición que dice. Luego dirán El Rey Manda y nombrarán el juguete que cada uno escogió y su posición. Juliana coge su muñeca para colocarla en el estante. Augusto saca una tarjeta de su caja y lee que en ella dice, detrás. Entonces, él lee. El Rey Manda que Juliana coloque su muñeca detrás del osito. Juliana coloca su muñeca detrás del osito. Ahora es el turno de Juliana. Saca una tarjeta y en ella lee la palabra, adelante. Entonces dice lo siguiente. El Rey Manda que Augusto coloque su carrito, adelante del chanchito. Muy bien. Augusto coloca su carrito, adelante del chanchito. Augusto saca la tarjeta que quedó y lee que dice, adelante. Entonces, Augusto da la siguiente indicación. El Rey Manda que Juliana coloque su perrito, adelante del osito. Juliana ubica el perrito, adelante del osito. ¿Qué dice la tarjeta de Juliana? Ah, la tarjeta dice, detrás. Entonces, Juliana da la siguiente indicación. El Rey Manda que Augusto coloque la pelota detrás del chanchito. Veamos cómo coloca a Augusto la pelota. ¡Excelente! Lo hemos logrado. Augusto y Juliana siguieron las indicaciones en el juego El Rey Manda para ubicar en orden cada uno de sus juguetes. ¿Recuerdan las posiciones que usaron? Así es. Usaron las posiciones adelante y detrás. Y así ubicaron cada uno de los juguetes. Juliana y Augusto se felicitan porque con una buena organización y precisión en las indicaciones, pudieron determinar la posición de cada uno de los juguetes en el estante. Muy bien, chicos. Y ahora, ¿qué más podrían organizar? Sobre la mesa, tenemos unas cajitas organizadoras que ordenaron Juliana y Augusto. En estas cajitas de colores, guardan sus materiales y todas tienen una posición especial. La cajita rosada, por ejemplo, está detrás de la cajita roja. Si nombramos la ubicación de las cajitas, observamos que la cajita verde está adelante de la cajita celeste. Muy bien. Ahora podemos nombrar con precisión la posición de los objetos y ubicarlos mejor. Para no olvidar la ubicación de cada uno de los juguetes y materiales, podríamos escribir mensajes sobre su ubicación. Juliana y Augusto observan sus objetos ordenados. La madre de Juliana y Augusto dejó un mensaje en la puerta. Parece ser un croquis con flechas. ¿Qué significa este mensaje? Parece ser un recorrido que indica diferentes direcciones. Juliana y Augusto observan el mensaje y recuerdan que hace unos días observaron en un croquis unas flechas que indicaban cómo llegar a una feria. ¿Será lo mismo? ¿Será que este es un croquis con indicaciones? Lo descubriremos en unos minutos. Augusto y Juliana identificaron un problema. Sus juguetes estaban muy desordenados. Por ello, Juliana y su hermano Augusto organizaron su estante jugando el Rey Manda, donde cada uno describe la posición para ubicar sus juguetes en un estante. De esta forma, respetaban uno el espacio del otro. ¿Recuerdan qué indicaciones se realizaron? Así es. Estas indicaciones fueron delante y detrás. Vamos a repasarlas. Juliana y Augusto ordenaron sus juguetes describiendo la posición de cada uno de sus juguetes. Para ello, realizaron el juego El Rey Manda. Así colocaron la muñeca detrás del oso. Luego, el carrito adelante del chanchito. Después, colocaron el perrito delante del osito. Por último, la pelota se colocó detrás del chanchito. Muy bien. Siguiendo las indicaciones, se logró determinar la posición de cada uno de los juguetes en el estante. Hemos logrado ordenar los juguetes y las pertenencias de Augusto y Juliana. Pero ahora tenemos otro reto. Vamos a descifrar el mensaje y las flechas de direcciones que tenemos en un papel. Pero esto será después de la pausa. No se muevan, que ya regresamos. Ya volvemos. Aprendo en Casa Primaria. En el próximo capítulo de los cuentos de Chaski, conoceremos la leyenda del Valle del Mantaro. Una lección de la naturaleza hacia sus pobladores. Además, viajaremos a Sajuní, donde conoceremos a Liam, que nos contará la historia de los guerreros huancas y cómo cría a sus animalitos. Con mucho amor a mis cuisitos. Acompáñenos a recorrer esta asombrosa historia en Los cuentos de Chaski. Fines de semana, 10 de la mañana, 3 de la tarde. Por Chicos IP. Las lenguas originarias son la expresión de una identidad colectiva. Y es nuestro objetivo compartirlas con todo el Perú. Por eso, el IRTP a través de Canal IP presenta... ...series en Quechua, en Asháninka y Aymara. Estelos llenos de aprendizaje y muchas, muchas aventuras por descubrir. Pronto por Canal IP y TV Perú. Hola, soy Paola Moreno. Sigamos aprendiendo desde casa muchas cosas nuevas, pero con los ánimos arriba. Porque hoy me siento feliz, alegre, afortunada, contenta, dichosa, risueña, jubilosa y complacida de estar acá con todos ustedes. Porque si estuviera triste, enganada, negatabunda, apenada, melancólica, nostálgica, distraída, quebrantada o afligida, sería muy difícil hacer esto. Así que ánimos arriba porque sin querer queriendo ya aprendimos algo nuevo. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? ¡Muy bien! Hemos aprendido un poco acerca de los sinónimos y los antónimos de las palabras. ¿Quieres seguir aprendiendo? Entonces, no te despegues de Aprendo en Casa. ¡Hasta la próxima! No sabemos bien cómo pasó, pero lo que sí sabemos es que ellos viajan a diferentes partes del mundo por una sola visión. ¡Rescatar al bendito gatito! ¡Descubre si logran regresar a casa en Kika y Bob! Lunes a viernes, dos y media y cinco de la tarde, por Chicos IP. ¡Les convertiré en la mejor exploradora sasquatch que haya existido! Tranquila, Bombi. Recuerda que tienes que viajar alrededor de todo el mundo. ¿Estás dispuesta? ¡Acepto! Acompaña a Bombi y Bob al cumplir el mágico reto de preservar la cultura de la humanidad junto a estas asombrosas criaturas. ¡Hace mi genial y fantástico sasquatch! Fines de semana, nueve de la mañana, dos y media de la tarde, por Chicos IP. Con la imaginación, todo es posible. Desde convertirte en un robot hasta atrapar un árbol mágico gigante. ¡Qué buena idea! Solo tienes que ver el mundo con otros ojos. ¡Crea tus propias reglas junto a Laura, Gregorio, Román, Tadeo y Petit! ¡Todos los días, el Chicos IP preescolar! ¡Experientes Chicos IP presentan a Pete! ¡Vive a bordo del Amn Flyer! ¡Es el capitán de los Kikoriki! ¡Y un auténtico genio de la ciencia! ¡Descubre más sobre él en Pinko! ¡Estamos viendo Aprendo en Casa Primaria! ¡Ya estamos de vuelta en Aprendo en Casa! El día de hoy estamos aprendiendo a describir posiciones y recorridos utilizando las expresiones delante, atrás, izquierda y derecha. De esta forma comunicaremos y brindaremos información con muchísima precisión. Ahora tenemos un nuevo reto porque hemos encontrado un croquis que describe un recorrido. ¿Podremos descifrarlo? ¡Claro que sí! ¡Vamos con nuestros amigos Augusto y Juliana! Juliana comenta a su hermano que de acuerdo al croquis deben empezar en un punto fijo que es la puerta de su dormitorio. ¡Manos a la obra! Juliana y Augusto se han dado cuenta de algo muy importante. Las flechas representan cada uno de los pasos que darán. Las primeras flechas tienen la misma dirección y son cuatro. Entonces realizarán cuatro pasos al frente. Contemos un paso, dos pasos, tres pasos y cuatro pasos. Ahora deben cambiar de dirección girando hacia su mano izquierda y dar cuatro pasos. Augusto y Juliana giran a la izquierda y contamos un paso, dos pasos, tres pasos y cuatro pasos. Excelente, ya estamos a la mitad del recorrido. Tenemos ahora otro cambio de dirección y tres flechas. Augusto y Juliana van a girar hacia el lado de su mano derecha y luego dar tres pasos por las tres flechas. Augusto y Juliana giran a la derecha y cuentan nuevamente un paso, dos pasos, tres pasos. Muy bien, ya casi terminamos. ¿Qué deben hacer ahora Juliana y Augusto? Según el croquis, deben girar hacia su mano izquierda. ¿Cuántos pasos deben hacer ahora? Tenemos dos flechas, es decir, dos pasos. Nuestros últimos pasos. Avanzamos uno y dos pasos. Muy bien, hemos logrado descifrar el recorrido graficado en el croquis. Ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál es nuestro punto de llegada o punto final? Juliana y Augusto entran a la habitación. Es una biblioteca. Observan sobre la mesa un par de regalos envueltos. Ellos se emocionan y se apresuran a tomarlos. La madre de Juliana y Augusto ha dejado un mensaje en los regalos diciendo que este es su espacio preferido y por ello ha dejado un par de regalos para que sus hijos los disfruten. A Juliana y Augusto les han encantado sus regalos. Muy bien, lograron descifrar el croquis y obtener dos regalos geniales. Ahora sí, chicas y chicos, ya nos despedimos. Nos vemos pronto. Adiós. Excelente, Juliana y Augusto descifraron el croquis y lograron conseguir sus regalos. ¿Recuerdan cómo lo hicieron? Vamos a repasarlo. Juliana y Augusto tenían que descifrar el recorrido que su mamá representó en un croquis. Ambos revisaron cómo se presentaba el recorrido. Ellos se preguntaron qué significaban las flechas en el croquis que realizó su mamá. Juliana y Augusto se dieron cuenta que cada flecha representaba los pasos que debían realizar. Por ello, comenzaron a contar cada flecha. Cuatro flechas significaban cuatro pasos. Por lo tanto, avanzaron cuatro pasos desde el punto de partida. Ellos realizaron un paso. Dos pasos. Luego, ellos cambiaron de dirección realizando un giro a la izquierda. En el croquis se indicaban cuatro flechas. Por lo tanto, avanzaron cuatro pasos. Ellos realizaron un paso. Dos pasos. Tres pasos. Y cuatro pasos. Después, ellos cambiaron de dirección y encontraron tres flechas. Realizaron, por lo tanto, un paso. Dos pasos. Tres pasos. Ahora, tenían frente a ellos la última dirección. ¿Qué hicieron? ¿Lo recuerdan? Nuevamente observaron un cambio de dirección y giraron hacia la izquierda. En el croquis se observaban dos flechas. Por lo tanto, realizaron dos pasos. Caminaron un paso y dos pasos. ¡Genial! Ahora sabemos que para realizar recorridos en un croquis es importante reconocer el punto de partida, la dirección de las flechas, identificar cuál es nuestra izquierda y derecha para hacer los giros adecuados. En este caso, cada flecha representaba un paso, por lo que pudimos llegar hacia el final de nuestro croquis. El día de hoy hemos aprendido a describir posiciones y recorridos utilizando las expresiones adelante, atrás, izquierda y derecha. Todas estas indicaciones las usamos para definir o indicar recorridos dentro del espacio total donde nos encontramos. Como verán, puede ser muy fácil describir los recorridos, pero también es importante saber que se puede ir en varias direcciones. Para ello, tenemos nuestra arma secreta, las flechas. Ellas son súper útiles porque nos indican una dirección específica. Tenemos la flecha que indica hacia la izquierda. La flecha que indica hacia la derecha. La flecha que indica hacia arriba. Y la que indica hacia abajo. Conociendo la dirección de las flechas, realizaremos los recorridos que deseemos y llegaremos a los lugares más increíbles. Creo que con todo lo que hemos aprendido hoy, es momento de nuestro reto. El reto de hoy es realizar un croquis junto a su familia. En este croquis graficarán los ambientes que tienen en casa, como el comedor, la sala, el patio o los dormitorios. Cada uno trazará por las líneas un recorrido que empiece desde la puerta de entrada hasta llegar a un espacio de la casa donde esconderán un tesoro. Así todas y todos se pondrán a buscar el tesoro. ¿Están preparados para realizar este reto? Una vez que terminen el reto, no olviden guardar el croquis en su portafolio. ¿Les gustó el programa de hoy? A mí también. Hemos acabado por hoy, pero nos vemos en el siguiente programa para seguir disfrutando y aprendiendo juntos aquí en Aprendo en Casa. ¡Nos vemos pronto! ¡Chau, chau!